que hacíamos monitoreo, Loren, en algún momento también se quedaron sin agua. Como acontece incluso aquí en la capital, cuando hay incendios de grandes proporciones, la dificultad de agua que se tiene también es complicada, o complica, perdón, las labores que hace el Cuerpo de Bomberos para controlar este tipo de siniestros. Loren Dolmo. Cuerpo de Bomberos. 15 locales se quemaron, se pudo contener el incendio y no hubo pérdidas humanas, solo pérdidas materiales. Los investigadores van a llegar al lugar para investigar cuáles fueron las causas que originaron este incendio. 15 locales, Cristian, y bueno, hasta la fecha, ¿cuántos se contabilizan incendios estructurales en el país? Bueno, hasta este día van aproximadamente unos 315 incendios estructurales a nivel nacional en lo que va en el año 2023. ¿Qué recomendaciones a la población? Porque estos suceden de imprevisto. Bueno, las recomendaciones es que el sistema eléctrico siempre le dé mantenimiento, porque la mayoría de causas, según los investigadores, es por recalentamiento de las líneas, al tener muchos aparatos en su hogar o muchos electrodomésticos que consumen electricidad y su cableado ya no da para el flujo de electricidad que fluye por ellos. Aquí en la zona central, Cristian, ¿hay más reportes o en dónde, en qué departamentos, donde hay más incidencia de estos incendios? El distrito central, ayer tuvimos uno en la zona 8 de Villanueva, tuvimos otro por Suyapa, entonces siempre el distrito central va a la cabeza en los incendios estructurales. Excelente, muchísimas gracias, Cristian Sevilla. Vuelvo con ustedes a estudios principales. Bueno, gracias a Loren Dolmo. Habrá que esperar las investigaciones de la ORCIT.